¿Qué es el alcalde de la Comuna? ¿Qué es el alcalde de la Comuna? El alcalde de los alumnos porque él establece que la causa es la toma, por eso no le llega la subvención. Creemos que es una actitud maquiavélica de este señor. Él es el sostenedor, él tiene la obligación legal de cancelar los sueldos todos los meses. Entonces, otra cosa que nos extraña mucho es que el señor Pávez es parte, integrante del llamado panel de expertos de la educación. Es decir, él defiende y ha defendido siempre este sistema. Por lo tanto, si es su sistema, el sistema que él defiende, tiene mayor obligación moral para poder hacer las cancelaciones que correspondan. Nosotros, por esta irregularidad que se está produciendo, no solamente en La Pintana, tenemos conocimiento también de San José de Maipo, se está produciendo lo mismo. Nosotros creemos que el sistema de financiamiento debe cambiar y debe ser el que está proponiendo la mesa social de secundarios, profesores, que está en este momento conversando en diálogo con el gobierno. Y debe ser un sistema en el cual las escuelas y liceos vuelvan a depender del Ministerio de Educación para reconstituir el sistema público de educación y que el financiamiento sea a través de presupuestos según las necesidades que tienen los colegios, las escuelas y liceos. Entonces, eso es lo que hay de fondo, el problema es que los profesores, las profesoras, los trabajadores de la educación se están viendo afectados por una situación de un sistema injusto y que no son los culpables los profesores, los trabajadores. Yo quiero dejar con la palabra a la Presidenta del Liceo, Patricia Milla. Bien, buenos días. Nosotros nos vemos enfrentados desde el día 29 de septiembre, cuando se nos informa que los sueldos van a ser pagados parcialmente, a una situación humana estresante, a una situación que nos provoca serios daños, no solamente morales, sino también económicos, de respuesta a nuestras necesidades y de respuesta a nuestros compromisos. Desgraciadamente, el señor alcalde, en reunión que tuvimos con él el 30 de septiembre, no dio razón a esta petición y exigencia que hacíamos nosotros de nuestras remuneraciones, aduciendo que él recibiendo menos dinero no podía pagar y que obviamente de fondos municipales no iba a colocar porque en ocasiones anteriores la Ceremi de Educación no le había devuelto los dineros que él colocaba. Como ustedes comprenderán, los derechos de los trabajadores están entonces vulnerados y obviamente aquí lo único que hay es una lucha interna entre el municipio de La Pintana y la Secretaría Ministerial de Educación. ¿Por qué? Porque tenemos un colegio en toma en la ventana, porque no me cabe duda que este es un medio de presión. ¿Para qué? Para que la comunidad educativa, pedagógica, los docentes, los trabajadores de la educación, tratemos de coartar el derecho legítimo de nuestros estudiantes a reclamar. Obviamente nos sentimos más que dañados, nos sentimos ofendidos, ¿ya? Hay una declaración de prensa que ustedes han recibido donde claramente dejamos claro que nuestra autoridad ha actuado inmoralmente, porque él incluso no ha respetado las leyes laborales y mucho menos ha pensado en la realidad familiar de cada uno de nosotros. La Presidenta de la Pumula de La Pintana, Janet Ortiz. Buenos días. Estamos frente al alcalde Jaime Pabez, alcalde elegido por la concertación, que en sus políticas educativas ha establecido cerrar escuelas, y hoy no nos extraña que nos trate de esta manera. Ese rol hizo vía La Pintana, el único liceo científico humanista. Sin embargo, hoy está afectando a los trabajadores. Nosotros vamos a leer una carta, que es la que tienen ustedes, que dice Con fecha 30 de septiembre, los profesores y funcionarios, los docentes del Centro Educacional Municipal Mariano de la Torre, de la Comuna de La Pintana, hemos constatado que nuestras remuneraciones han sido reducidas en un 50% más. Frente a esta situación, respetuosamente exponemos, según el Estatuto Docente, en su artículo 35, establece que los profesionales de la educación tendrán derecho a una remuneración en conformidad a las normas que establezca la ley, a las asignaciones que se fijan en este Estatuto, sin perjuicio de lo que contemplen en otras leyes. Lo mismo se cautela en el Código del Trabajo para el resto de los funcionarios. Que comprendemos y consideramos justo el derecho de nuestros estudiantes a movilizarse por sus reivindicaciones a través de marchas, tomas y otras acciones. Dejamos en claro que la suspensión de las labores profesionales no fue decisión nuestra, sino que es producto de la toma inicial del 16 de junio hasta la fecha. El día 29 de septiembre, en reunión con el señor Alcalde de la Militana, don Jaime Pabez Moreno, se nos ha informado que la medida de cancelar solo 15 días trabajados se debe a que la Secretaría Ministerial de Educación no ha enviado el monto completo de la subvención del establecimiento, por lo cual ha tomado la decisión de cancelar solo el 50% de las remuneraciones. Al mismo tiempo, nos indica que es imposible para el municipio cubrir el monto faltante, ya que en otras ocasiones en que lo ha hecho, el organismo ministerial no le ha devuelto el dinero o bien lo ha hecho parcialmente. Debido a esto, la medida tomada con los sueldos del personal servirá como un mecanismo de presión para que la Seremi de Educación nivele los recursos que faltan. En más, nos invitan a que seamos nosotros los trabajadores afectados con el pago no total del sueldo que no nos dirijamos a la Secretaría Ministerial a manifestarnos y presionar también. Consideramos que el alcalde de la Militana, a partir de vulnerar un derecho laboral, ha agredido moral y psicológicamente a los trabajadores y a sus familias. Entonces, acciones como esta, lo único que logran es agudizar más el problema social y político que hoy vive la educación en nuestro país, donde los sostenedores utilizan la necesidad y la dignidad del trabajador para conseguir beneficios económicos. Digno ejemplo de la falta de conciencia y maquiavelismo aplicado por el alcalde de la pintana, señor Jaime Pavés Moreno, en su gestión municipal, quien, para hacer prevalecer sus intereses económicos, infringe malos tratos, olvidando los conceptos de lealtad, honradez, coherencia, justicia, verdad y otros altos valores que en realidad para la administración comunal constituyen un obstáculo más que un estímulo para actuar. Los trabajadores del Centro Educacional Municipal Mariano La Torre recurrimos a las acciones legales necesarias para recuperar nuestro patrimonio y repudiamos el menoscabo que nuestro sostenedor nos infringe. Dechazamos la política inmoral e inhumana que tanto el alcalde de la pintana como la Secretaría Ministerial de Educación utilizan al tratar las necesidades y la dignidad del trabajador para obtener dividendos económicos y o políticos. Exigimos nuestro derecho a recibir íntegramente nuestra remuneración. Cuando una autoridad vulnera la ley y manipula los derechos fundamentales de los trabajadores, esa autoridad es inmoral. La pintana, primero de octubre de 2011. Trabajadores del Centro Educacional Municipal Mariano La Torre. Vamos a dejar dos testimonios que nos parecen importantes. La profesora Ana María Peña, que es docente en este establecimiento. Ana María. Bien. Represento a las 59 personas que trabajan en el Centro Municipal Mariano La Torre. Y quiero poner que detrás de nosotros existen familias, existen compromisos, existen personas que están aquejadas en salud gravemente, que tienen compromisos adquiridos anteriormente. Con este enmerma en nuestra remuneración, nos significa reinventarnos. Reinventarnos en el sentido de cómo pagamos nuestras cuentas, cómo pagamos colegiaturas, cómo alimentamos a nuestra familia. Y sobre todo, pensando en las personas que están enfermas. De verdad que nos sentimos tremendamente vulnerados en relación a la poca sensibilidad que ha tenido el alcalde frente a esta situación, ya que él no fue capaz de enfrentar a su equipo económico y jurídico que ha tenido en esta postura, de sensibilizarlo y ponerse la mano en el corazón, siendo humanamente responsable con nosotros como los trabajadores, ya que él desde un principio ha aceptado y está de acuerdo con las movilizaciones sociales que existen en relación a la movilización de los alumnos y de los estudiantes que están en su pleno derecho de estar en esta situación. Si él está de acuerdo con esto, él ha sido poco consecuente con su postura frente a esto y poco sensible y no fue capaz entonces de respetar, poderle decir a ese equipo no. Yo me hago responsable de esta situación frente a responder frente a las remuneraciones de mis colegas. Eso es lo que me tiene mucho más molesta y creo que los colegas también piensan lo mismo en este momento. ¿Qué hacemos con la merma? No de un 50% porque no es así. Yo creo que yo en este momento tengo un 15% de mi sueldo. ¿Qué hago yo frente a responsabilidad que mi esposo, mi familia, etcétera? Gracias. Dejamos ahora a don Vitalicio Valenzuela, que es asistente de la educación. Buenos días. Estamos muy preocupados por lo que están pasando nuestros compañeros. Hay compañeros que tienen de remuneración en este momento 50.000 pesos para el mes. Las autoridades yo creo que ganan más de 50.000 pesos. Por eso llamamos a que ellos tomen conciencia de la situación en que estamos viviendo. Hay deudas, como decían los compañeros, hay hijos detrás de ellos. Y eso no lo piensan las autoridades. Le hablan a todas las autoridades. Le pido a Dios que les dé claridad en su mente. Porque está sufriendo mucho la juventud. Están pasando por muchas tristezas los padres empoderados de esos jóvenes. Y hoy nos tocó a nosotros. Lamentamos que ellos hayan olvidado de dónde vienen. También eran gente como nosotros. Pero al tener poder parece que se olvidan de hacer bien las cosas. Le solicito a las autoridades que solucionen esto. Y también ya no tengan más ellos que estar luchando cuando hay recursos en este país. Lamentamos nosotros como liceo que nos pase esto. Ya que hoy día nos dan menos de la mitad del sueldo. Y viene octubre, diciembre, enero. ¿Y qué vamos a hacer si no vamos a tener sueltos? Le pedimos urgentemente que ellos analicen esto. Y solucionen la dificultad en que están. Muchas gracias.